¡Buenos días amigos! Bueno, estos buñuelos son súper fáciles de hacer. Acá tenemos los ingredientes. Un huevo, dos cucharadas de azúcar, estoy utilizando un azúcar blanco, una taza de leche que tenemos por acá, una pizquita de sal como ven, dos tazas de harina que tenemos por acá, una cucharada bien colmada de polvo de hornear, estoy utilizando una cuchara sopera y listo. Así que vamos a la preparación. Y voy a utilizar la ralladura de un limón para que le quede sabor, pero eso es opcional. Así que vamos a la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el azúcar, vamos a poner nuestro huevito y vamos a batir esta preparación. Disculpen amigos que me he ausentado, nos hemos ausentado, ¿verdad? Muestra, 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 muestra. Fue nuestro casorio, nuestro casorio, amigos. Nos hemos... Matricuicidad. Matricuicidad. No amigos, de verdad, de verdad, acá, acá está la prueba del delito. Por eso nos hemos ausentado unos días, mis amigos. ¿A dónde te llevas, Rosana? ¿A dónde me has llevado? De luna de miel. Nos vemos a Cancún, aquí en la vuelta de la esquina de la casa. Sí, son las calles de nuestra ciudad. Bueno amigos, vamos a batir esto hasta que quede focosito. Listo. Ahora vamos a agregar la leche. Vamos a empezar a agregar la leche mezclando con las dos tazas de harina. Estoy utilizando una harina de trigo común, de todo uso. No tiene leudante. Le vamos a agregar el leudante nosotros. Recuerden que también le voy a agregar tralladuras de limón. Le pueden agregar vainilla si desean. Acá vamos agregando la leche. Estoy segura que en los comentarios me van a decir, muestra el casamiento. Las fotos, las evidencias. Las fotos, las evidencias, el video. Ya va a salir, amigos, ya va a salir. A ver, déjenme en los comentarios si quieren verlo o no quieren verlo. Bueno amigos, ven. Vamos intercalando. Leche con harina. Muy fácil la preparación. Vayan agregando de a poco para ir viendo la textura. Porque tiene que quedar una textura suave. No puede quedar ni dura, ni blanda. Aquí vamos a agregar el polvo de hornear. Una cucharada de polvo de hornear. Una cucharada sopera. Vamos a agregar otro poquito de leche. Llega un momento que la masa, ven. Queda con una textura más. Vamos a agregar la ralladura del limón. Esto es opcional. Si desean, lo pueden agregar. Si no, normal. Pero le da muy, muy, muy buen sabor la ralladura del limón a los buñuelos. Vieron que son muy fáciles, ¿no? Pero en muchos países el limón es verde. Pero acá nuestro limoncito es amarillo. Como ven, es bien amarillito. Este es el limón que yo agrego. Pero también se puede agregar del verde perfectamente, que no pasa nada. Listo, amigos. Terminamos de incorporar esto. Que quede bien incorporado. Y nos vamos a la cocina. Bueno, amigos. Cuando tenemos una temperatura media, lo que vamos a hacer, vamos a mojar dos cucharas en el aceite. Nos vamos a la masa y vamos a agarrar un trocito de masa. Siempre la misma cantidad. Y lo que vamos a hacer con la otra cuchara es empujar. ¿Esto para qué? Para que nuestros buñuelos queden redonditos. Y cuando empiezan a hacer así burbujitas, ese es el punto. Siempre agarren la misma cantidad de masa. Y si se les hace un cuernito para abajo, así que se les chorrea, lo levantan para arriba y vuelven a tirar. La temperatura del aceite debe estar tibio. Casi caliente, pero no caliente. ¿Ven? Que no les quede nada colgando. Empujan. Y va a ser la manera en que ustedes van a poder hacer su buñuelo casi con la forma redondita. Solo se levantan, solo se giran. Esto de la forma del buñuelo, como yo se los digo, siempre es práctica. Yo a veces les hago así, se lo dejo un poquito más redondito y ahí lo tiro al aceite. Y si ustedes desean, le van dando la formita. ¿Ven? Entonces les van a ir quedando redonditos. ¿Ven? Los van volteando y así. Bueno amigos, así bien. ¿Vieron? Seguimos con todos nuestros buñuelos hasta que queden doraditos todos no suban la temperatura porque les van a quedar crudos por dentro. así que no suban la temperatura. Si ven que se calienta demasiado, lo ponen a un fuego medio, un fuego corona. Pero si suben la temperatura, no se les va a cocinar. Les van a quedar crudos por dentro. Miren amigos, observen lo redonditos que quedan. ¿Ven? Miren. 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 Miren que espectaculares. Observen. Quedan súper redonditos, súper armaditos. Ahora van a papel absorbente. Otra opción, amigos, es ponerle vinagre a la masa. Una cucharadita de vinagre. Pero estos buñuelos quedan espectaculares sin vinagre. Y miren el resultado, amigos. Miren el resultado de estos deliciosos buñuelos. Y déjenme mostrarles cuáles son los que le gustan a mi niña. Estos. A mi niña le gusta que queden así. Medio deforme. ¿Y cómo hacen? Tiran la masa de una manera que quede así. ¿Ven? Porque ella parece un Snoopy. Ella les busca su forma. ¿Ven? Y le encantan. Así que, amigos, vamos a la presentación. Bueno, amigos, llegamos al final del video. Y miren qué deliciosos buñuelos. Miren la masa. Y tengo que probarlos. Yo soy golosa. Me encantaría probarlos con dulce de leche, pero no quiero seguir engordando. ¿Saben una cosa? No pude hacer dieta para la boda. Pero, bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora tendré que empezar de aquí en adelante porque si no tantas cosas ricas que hacemos para el canal se nos van a la mano y comemos un poquito de más. Vamos a probar este delicioso buñuelo. Mmm. Escuchen. Miren, bien crocantito por fuera. si llegaste hasta aquí te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Es muy importante para el canal que compartas en las redes sociales, que le des un like, que comentes el video para que YouTube lo pueda posicionar en mejor lugar. y nada amigos, espero que les guste, espero que se animen a prepararlos. Mi abuela siempre me los hacía los días de lluvia y son una delicia. Así que espero su comentario debajo a ver si les ha gustado esta deliciosa preparación. Así que amigos, nos vemos en el próximo video. Los saluda Rosana en su canal Cocina Fácil. Chau amigos. Chau amigos.